¿Qué 15? ¿Quién lo diría, eh? Rolly Winkler, uno de los culturistas más masivos de todos los tiempos. Parece el hijo de Jacket. ¡Míralo, Poporop! Joder, la de Roberto del Amo, tú. No sabía yo que Rolly Winkler se haya vuelto. Sí, estoy cansado y todo, yo. No sé qué estoy viendo, chicos. El entrenamiento medio de Marta Díaz. By Rolly Winkler. Hombre, que Winkler se ha quedado... Se han quedado los huesos. A ver, a ver, a ver si es verdad. Esas fotos. Claro, también es que elegir justo este momento para aparecer al lado de Andrew Jacket, no sé si es lo más inteligente. Pero ahí lo tenemos, con su gorrita. Sonriente. Porque yo os decía, es que claro, maldita sea el Jacket. Esto es enorme. Hazme caso, Jacket, que si no, no sé qué. Vamos a ver. El momento del encuentro. Jacket por la espalda. Grande, Rolly. Está chiquito. Joder, tío. ¿Quién lo diría, eh? Rolly Winkler, uno de los culturistas más masivos de todos los tiempos. Parece el hijo de Jacket. Míralo, pop, pop. Pasó a otra vida, Rolly Winkler, ya. También es que no me jodas, es que es un animal, Andrew Jacket. Es que es lo que os digo, chavales. Va a haber que esperar a la Olimpia de ver ese mastodonte al lado de los otros. Un bombeito, dice. Ya que miren, un 83 y 86 o algo así. Ahí tenemos, comenzando con una cuadriceps con extensión. Buenas patitas, Jacket. Tenemos ahí al otro con el móvilito. Suelta el móvil, hombre. Estás entrenando. Supongo que la hará de coach, ¿no? Rolly Winkler. Al final, Rolly Winkler es que era uno de los top, tío. Uno de los top. Vamos, de hecho, los brazos de Rolly Winkler eran increíbles, tío. El tríceps probablemente era el mejor que había de toda la línea. Bueno, ahí tenemos, chicos, esta máquina que es para tirar como un maldito toro. A ver. Ahí está Rolly Winkler haciendo lo propio, asegurándose de que ya hace bien la técnica. Como si fuese su primer día. La cosa es ver cómo estará realmente Rolly Winkler, ¿no? Con esa camiseta. A ver, seguirá estando fuerte, evidentemente. Mira qué pedazo de brazo, macho. Lo que pasa es que, claro, si lo comparamos con el Rolly Winkler de Dubai, back in the days. Bueno, de Dubai, del Oxygen Gym, cuando estaba ya puro arroz y pollo. Qué pedazo de máquina, tú. Esta máquina tiene que estar muy bien, tío. Sobre todo por la sujeción que tienes ahí, ¿sabes? Tiene que ser de una manera, la verdad. Lo que pasa es que creo que no te ayuda a subir, a no ser fija. No, no creo que puedas hacer fuerza con las manos para ayudarte. De ser así estaría muy bien porque te puede ayudar a hacer unas repeticiones forzadas interesantes. La cosa es si Rolly Winkler volverá. Yo creo que ya no, la verdad. ¿Qué edad tiene Rolly Winkler? También ya tendrá sus años, Rolly Winkler. A ver a cuántas reps está yendo Andreu Jacket porque le ha dicho que hay reps. ¿Cómo? Cuidado, que casi le tira para abajo, macho. Ah, amigo. Ya entendí, Rolly, cuál es la mecánica. Enteras, parcial, parcial, enteras. Ya ves, castigándolo. Valiendo, lo ha dicho. Lo ha dicho, valiendo. Le está diciendo Jacket que, claro, dice que no es su PR, ¿ah? Le está diciendo, le está diciendo que él se carga la máquina full stack y con discos de 25. Se lo está dejando claro a Rolly. Pero Rolly le está diciendo ya, pero no estás haciendo mi técnica. Se lo ve feliz a Rolly, es lo importante. Saludos, Ramiro. Sí, pero también se lo puede permitir deshincharse un poquito a Winkler, ¿no? O sea, al final, qué maldad. Sigue estando fuertísimo, ¿no? No es el nivel olimpia, pero... Le está cargando bien de discos, de poquito a poco, de forma silenciosa. La verdad que lo está matando, macho. A nivel cardiovascular, ya que te está diciendo, no lo vi venir. Esta ya le va a matar, ¿eh? Ahí está. Enteras. Le quitan los disquitos ahí donde va. Está preparando la siguiente. No, esto debe ser matador, claro. A nivel cardiovascular, sobre todo. Mira, le ha ido a buscar disquitos de 10. Joder. Ah, no, no, no. No, mi rey. Que le subió. Le acaba de meter 40 kilos por la cara. Además, de forma camuflada. Ha dicho, voy a ponérselos de esta manera que lo mismo no se da cuenta. Camuflando los discos Rolly Winkler. Qué pillo. Es que no entendí lo que acaba de hacer. O sea, ¿por qué no poner los de 10 encima del resto? ¿Por qué se va a ayudar al otro, tío? Ahora es Rolly the coach. Vamos a ver cómo acaba esa última. Buah, se han puesto los dos a los lados. O sea, que le van a tener que ayudar incluso, ¿no? Buah, no pinta bien para Jacket. ¿Dónde se metió? ¿Dónde te metiste Jacket? Estabas mejor en casita, ¿verdad? Ahí está. A toda poco los discos de Capitán América. Ya comprarán otro. Ahí está. Ya, Rolly Winkler tirando los discos como cuando te sobra comida para tu perro. Valiendo. Eso. A tomar. Ya, toma el róculo. Desde metro y medio tirando el disco. Todos los de Capitán América, ¿no? Pues no pasa nada. Fíjate. Fíjate cómo le toca. Venga, Jacket. Que tengo prisa. Stop, le dice. Tumor. Tumor, Jacket. Joder, la de Roberto del Amo, tú. No sabía yo que Rolly Winkler se haya abierto. Joder, la de Roberto del Amo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia, tú! Casi se le va, ¿eh? Y le saca el dedito al otro. Suficiente, mi rey le dijo. Sí, sí, eh Yo creo que prefería Tom Platz Guiñito de Rolly Vamos a ver qué le espera a Jacket Tiene las piernas ya, mírale Si es que está mayor Cómo entra en la máquina, eh Está vendido Jacket ahí, eh Ahora mismo ocurre cualquier cosa Y es que está vendido Jacket Para salir de aquí ahora Es que entra Es que entra la fuerza, tío Sí, hombre, si tienes las botitas Ya te digo, tienes la ventaja De correr más rápido Con esas botitas Tengo entendido que esas botitas Te dan un 25% más de sprint táctico Un poquito más de velocidad Y al día de piernas siempre viene bien Ya ves, es que realmente Realmente le está sacando Los ocultos de Oxygen Gym Estos pasos son los que manejaban por allí No puede ser, bro Si es peor que Tom Platz, cabrón Qué 15 Pero qué 15, mi rey Que no le has dicho ni dos Sin tres Le has dicho 15 Ahora Que tienes a Jacket ya Comentando la jugada ahí Con Diosito arriba Ese fue el momento Que Jacket sintió el verdadero terror Es que yo creo que se la han metido doblada Le dijo, entren ahora con Rolly Entren ahora que será fácil Que le tienes chiquito Dejó al Mr. Olimpia Pero Fua, le está Le está Vamos Que toque el pecho Le dice Bendidísimo Jacket De ahí no se levanta Deeper Deeper De repente se puso medio tenso el entreno Cuidado Estoy cansado y todo Yo Qué cara, tío Mira esta cara Mira esta cara Mira, mira Presta atención, eh En plan Pero estás seguro La dejo ya Estás seguro No me vas a decir que haga otra skid más Claro ¿Qué? Lo he dicho ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Pero si no se puede ni agachar No sé qué estoy viendo, chicos El entrenamiento medio de Marta Díaz By Rolly Winkler Si fue engañado en algún momento Andrew Jacket I don't know Y ahora zancada, tú El entrenamiento más loco que he visto en mi vida de piernas Se ha fumado Se ha fumado cuatro espitos buenos, Rolly Le tiene de muñeco De títere Este no se levanta mañana de la cama, eh Explosivo No, pero lleva los pantalones que le van a estallar, eh Lleva los pantalones que los pantalones no estaban preparados Para el día de hoy Le ha dicho tengo que volver y no ha dicho Rolly Hombre, no Si te parece te quedas ahí, campeón Y ahora es cuando ve que está llegando y se sigue echando por atrás Rolly No, no, continúa hasta el final de gimnasio A ver Se le ve cómoda a Rolly Winkler Madre mía, macho Va como borracho Por la calle Agarrando esa todo lo que pilla Ah, pero aquí va en superserie con... No sé, ya me he perdido Me he perdido Mira que yo traté de... Lo mejor de todo es el principio del vídeo En plan, Andrew Jacket Es un honor poder entrenar con Rolly Winkler Tal Ahora mismo estará diciendo ¡Está loco! ¡Está loco! Que no me vuelvo a llamar, eh Cuenta la leyenda que Jacket se ha cambiado de número Mira con la manita como la ayuda Ahí está Ahí está Un poquito de rodilla el fallo Pues es que el problema es que claro No le deja descansar nada, tío Nada, se le va a decir que le faltan 30 o 40 más Lo mejor ha sido lo de no Ahora que toque el pecho o la rodilla le dice Mira lo Que toque el pecho o la rodilla Bueno, que toque la rodilla el pecho Valiendo Aguante Jacket Ahí está Vamos esos squads Con disquito de 20 Y luego pasos, tío Yo me quedo alucinado Sir Carlos, muchas gracias Sir por ese paráin Saludito, Carlos Thank you, thank you Nada, es que no le ha servido la ventaja de peso ligero A Andreu Jacket No le sirvió la ventaja de peso ligero con esas botitas Hoy le hubiese venido bien la ventaja de fantasma ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que no le vea y se pide Para que no parezca en el UAV Y Rolly Winkler por el gimnasio No me sale en el radar este cabrón Era la única manera A ver qué es lo siguiente Bueno, esto ya lo hemos visto Lo está matando Ya lo vimos Ya lo vimos Go Deepa Go Deepa Deepa Brother Deepa Jajaja Estaba ya ahí Ya que suelta Hostia Suelta ya Suelta Jajaja Lo mejor es la sonrisita con lo que te lo cuenta Crack Se está diciendo El peso no cuenta 20 euros Y le han hecho correr la maratón Tiene el sistema más saturado Vale Queda el último ejercicio ¿No? ¿Qué es lo que queda tío? Ah, que todavía le queda Es que parece que va a pedo ya, tío Ya que, de verdad Es que parece que va a pedo, brother Ahí está El otro como una rosa, macho Mírale Le había dicho de hacer hack ¿No? Entendí De verdad que sí Debería ir con la bombona de oxígeno Pero que le ha dicho de hacer la hack Y le ha dicho Le ha dicho O sea, le ha puesto una excusa súper mala, tío Le ha dicho que no puede por la espalda Ah, ya que Tío Cuéntame otra Ya hablaremos sobre esto Le dice hack Y le dice No, es que me duele la espalda ¿Sabes? Fui, jate No se le ve contento, ¿eh? Es que al final este entrenamiento lo haces una vez Pero esto no lo estás haciendo todas las semanas ni de coña Sí, muy claro Se le ve Se le ve majete Solamente que No quieras que te entrene Aquí acabaría la cosa, ¿no? En las extensiones del cuadriceps Ah, está Larry Wills ¿Qué? Ahí lo tenéis Haciendo cardio Ostras Que eso es intensidad macho. Cuidado que Jacket, ya que desde esa distancia puede ser peligroso. Puede utilizar látigo cepa, así que Raleigh cuidado. Mira como lo castiga. Esto por no haber hecho la hack. Es la última ya. Es la última. Venga Jacket, que es la última. Nos quedamos hasta mañana y acabamos. La verdad es que dudo que pueda apretar en este punto en el que nos encontramos. Y aquí Raleigh, traguito de agua. A ver qué nos dice. Totalmente. ¿Cómo le mira a Raleigh Winkler, tío? Me parece gracioso, macho, la manera que tiene de mirar a Raleigh. O sea, es como... no sé. Está así como... ¿Sabes? Además tiene los ojos muy cerraditos siempre. Está blanco, dice. Perdió un poquito de tono, ¿no? A medida que pasaba el entreno. Me lo dejó blanco Raleigh Winkler. Raleigh Winkler. Andreu Jacket. I hope I can train a full time at this. Ninguno se le quite la sonrisa de la cara, macho. Es súper feliz. El entrenador es un troll. Raleigh Winkler. Gracias a él. Pues ahí estaría. Básicamente está diciendo... Gracias Raleigh, nos vemos nunca. Hasta pronto. El Instagram, a ver qué es lo que sube. Porque claro, lo que la gente ha dicho es... Que aquí así se le ve... Cuando él, claro, estaba gigante. Estaba hecho un bicharraco. Aquí está con Michael Heer. Yo creo que al final estos culturistas... Es que se nota que se quedan sobre todo de ancho, tío. De ancho. A Dexter Jackson le pasa lo mismo. Los trapecios... ¿Sabes? Son cosas que se les bajan... Y quedan como una persona más normal. Mientras que cuando están utilizando química... Claro, llevan todo más hinchado. Los hombros, los trapecios, la espalda. Y entonces da esa sensación de estar... Claro, totalmente enorme. Pero en cuanto lo dejan, es de las zonas que se van primero. Yo es lo que diría que es lo que más se nota a la hora de verle. Para que os hagáis una idea, yo creo que es lo principal, ¿no? Esto es lo que pasa que es un poquito más ajusta. Pero lo que hablamos... Ha perdido, pero vamos, sigue estando muy fuerte. Fíjate. Aquí es cuando ganó, el Arnold Classic. Qué barbaridad, ¿eh? No, pero el atome ya lo corregió bien. Ya lo controlaba bastante bien. Pero yo no sé si es que se habrá retirado ya o... Los brazos eran brutales de Rory. Sobre todo los tríceps. Hombre, evidentemente ahora no estará así, ¿sabes? Bueno, pues ahí lo tendríamos. Nuestro hombre es Rolly Winkler. Back in the days. Tampoco hace mucho, ¿eh? Tampoco hace mucho. Tampoco. Tampoco hace mucho. Gracias por ver el video